Bueno, estamos ubicados en lo que es la intersección de las calles Belgrano y Guido Espano. Estamos con el director general de Bienestar Animal, Zoonosis y Bromatología, el médico veterinario Julio Ferrero, y nos acompaña también la médica veterinaria Agustina Cacheiro, de la dirección de Zoonosis del municipio. Bueno, tal cual viene ocurriendo desde hace ya un tiempo, Julio Ferrero se trabaja en lo que es la vacunación antirrábica en distintos puntos de la ciudad, y más concretamente en este punto donde fue encontrado este murciélago. Sí, exactamente. Bueno, lo que es del dominio público, que hay algunos, un murciélago para ser preciso, que ha dado positivo, y bueno, empiezan a aparecer murciélagos muertos que antes no aparecían. No aparecían porque no los informaban. Ahora todo el mundo, ante esta aparición de murciélago positivo, empieza a informarlos. Entonces, quiero reiterar a la población que los murciélagos se mueren, igual que cualquier otro animal, de cualquier cosa, ¿sí? Entre esas, la rabia. Por lo tanto, no hay que tampoco demonizar a todo esto, porque estamos haciendo prevención de más que eso, nada más que eso. Bueno, la tarea es la de hacerlo en anillo, en el cual vamos a tratar de aislar los posibles casos que pueda llegar a haber de rabia, vacunando a todos los animales. Para más precisiones, la doctora Cachero, que es la que está a cargo del operativo, es la que les va a dar la noticia. Ya llevamos más de 100 animales vacunados, justamente como decía Julio, es en anillo, 200 metros alrededor del foco. O sea, se considera donde se encontró este murciélago positivo. Y además, bueno, este fin de largo aprovechamos y el día jueves y el día sábado, el centro estuvo abierto, haciendo solamente vacunación antirrábica, para lo cual tuvimos muchísima respuesta de los vecinos. En realidad la campaña se hace a la tarde por el tema de la gente que no puede concurrir al centro de zoonosis. El centro de zoonosis sigue vacunando de lunes a viernes, como lo hace durante todo el año. Eso no se modifica. Lo que pasa es que, bueno, para aquella gente que no se pueden acercar, ingresen a la página de zoonosis y bromatología de Facebook, que ahí se va a estar publicando semana por semana. Que se queden tranquilos que vamos a ir a todos los barrios, a todas las plazas de los barrios. Pero bueno, le estamos dando prioridad al centro por un tema de que el murciélago apareció acá. Estoy en tratativas con el Colegio de Veterinarios, para que convoque a través de la institución madre de todos los veterinarios, que convoque a participar a los profesionales veterinarios de la ciudad, a todos los colegas, a los cuales se les va a entregar vacunas, se les va a entregar los insumos que les haga falta, y la documentación necesaria para completar, para que nos ayuden a solucionar esto y a ser uno de los primeros dentro de la provincia, que vamos a ir trabajando con toda la comunidad de veterinarios, apoyando a esta iniciativa. Gracias.